En el barrio la gachimpa se ha formado la condera Hay abuelos bomberos con sus campanas y sus sirenas Hay abuelos bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio la gachimpa se ha formado la condera En el barrio la gachimpa se ha formado la condera Hay abuelos bomberos con sus campanas y sus sirenas Hay abuelos bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio la gachimpa se ha formado la condera En el barrio la gachimpa se ha formado la condera En el barrio la gachimpa se ha formado la condera Se quedó dormida y no, apagó la vela Y cuando me llora, te doyó cantera Se quedó dormida y no, apagó la vela Muy a la banda y no, apagó la vela Y cuando me llora, te doyó cantera Se quedó dormida y no, apagó la vela Y cuando me llora, me llora, te doyó cantera Se quedó dormida y no, apagó la vela Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video